La empresa de telefonía Claro, como parte de su campaña navideña, presentó una nueva gama de servicios al público arequipeño, denominado Plan Evo, el cual cuenta con el soporte de la moderna red de fibra óptica instalada recientemente en nuestro país. Así lo dio a conocer el gerente del sur de esta empresa, Frederick Howey Linares. Hemos arrancado con los planes Evo, que significan evolución de las telecomunicaciones, con lo cual te permite llegar hasta 45 megas de velocidad de internet fija, donde tengamos nosotros cableados de fibra óptica o HFC, que es híbrido de fibra óptica. Y bueno, también en cada plan hemos sacado para todo el portafolio que tenemos, lo que lo hemos llamado conexión total. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!